Buenas tardes, se va a continuar con la participación de todos los centros, en primera instancia vamos a dar paso al centro de Guayaquil, adelante por favor, esperamos su primera intervención. Adelante Guayaquil. Mire, sí, todos nuestros conocimientos, toda nuestra fe, compartir en definitiva las bendiciones con nuestros demás hermanos. Con respecto a la familia, hemos sugerido lo siguiente en nuestro grupo. En primer lugar, la familia debe ser una verdadera comunidad de amor con Cristo en el centro. Debe ser una perfecta comunidad. En segundo lugar, como ya se ha dicho en el otro grupo, debe ser la primera escuela para educar con testimonio a fin de conducir a una adecuada vida en sociedad. En tercer lugar, debe ser la primera iglesia doméstica como luz que ilumine con una fábrica de esperanza. Y en cuarto lugar, la familia debe ser un refugio de protección a los embates del mundo. Eso es lo que hemos reflexionado nosotros en nuestro grupo. Continuamos con la política. Se ha hablado en este grupo sobre la forma como se debe dirigir la política. Eduardo, por favor. Resumiendo, podemos decir que la formación integral de los futuros profesionales debe ir acompañado con una coherencia debida, ser testimonio. No solamente debe haber una preparación espiritual. Y esta preparación tiene que partir desde el hombre, individualmente. Y debe haber un vínculo con la iglesia universal para que ésta sea manejada adecuadamente esta preparación en política. Deben haber centros de formación humana a la luz del evangelio. Y sobre todo en cuanto a que sigamos los documentos que la iglesia tiene al respecto. Estas propuestas son con el fin no solo de mirar, sino también de ponernos en acción. De una sociedad de bien, una sociedad informada, no solo técnicamente y científicamente, sino con una formación espiritual en el campo de la política y de los derechos fundamentales de realizar esta actividad. Finalmente, con respecto a la economía. Sugerimos que nuestra mentalidad cristiana debe tener esa conciencia de producir un producto o un servicio que además de tener crédito debe ser justo. Y tomar en cuenta que no se debe dar prioridad al consumismo extremo y selectivo que tiene una base filosófica que tiene una base filosófica hedonista. El cristiano debe cooperar orientando a las relaciones económicas. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Y de estas charlas que hemos escuchado, solamente extraemos una parte de tanta riqueza de lo que hemos escuchado que va a ir poco a poco iluminando nuestra vida y nuestras relaciones y también nuestra preparación para para el tercer congreso nacional de laicos. Eduardo, alguna conclusión tuya, alguna recomendación? En general, el agradecimiento, la oportunidad que hemos tenido de compartir temas que como cristianos, como laicos, católicos no habíamos tenido la oportunidad de tratar. Hoy en día, los grupos que me ha tocado intervenir, menciono, han dicho que los laicos estamos muy pasivos, debemos salir a las periferias. Y esta es la oportunidad de hacer lo que el Papa Francisco nos ha dicho. Lo que hoy estamos escuchando, lo que hoy hemos aprendido, tenemos que salir a replicarlo. A la periferia de nuestro hogar, a la periferia de nuestro trabajo, a la periferia de nuestra parroquia. A todas aquellas periferias donde es necesario que estos pensamientos se difundan, calen en la sociedad y nos permitan mejorar como personas, como seres humanos, el apoyo de nuestra Madre Iglesia. Gracias. El CELC Aguarico, en la ciudad de Francisco de Arellana. Les saludamos a todos los compañeros y compañeras que están en las distintas sedes de la UTPL, en este valiosísimo simposio virtual que es de mucha valía para cada uno de nosotros. Nos hemos constituido en cuatro grupos de trabajo y CELC Aguarico quiere participar las conclusiones a las que hemos llegado. Sobre la ponencia de la familia en concreto, el grupo que trabaja en este tema ha propuesto fortalecer como servidor laico los valores de las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Orientar a nuestra comunidad sobre la responsabilidad y el cumplimiento de los valores, de los roles que cada uno de los miembros de la familia ha de cumplir. El papá ha de cumplir su rol de papá, el hijo su rol de hijo, la madre su rol de madre, y no simplemente de amigos o de panas o de camaradas. Otro elemento es fortalecer a través de talleres, concretamente prácticos, el verdadero valor de las familias desde la realidad que cada uno vivimos, como maestros, como tutores, como catequistas, como empresarios, saber llevar adelante los roles que cada uno vivimos y los valores que hemos de compartir con los demás. Esto respecto de la reflexión valiosa que se ha hecho del tema de la familia. En cuanto a la ponencia del tema de educación, el grupo que ha reflexionado, ha trabajado esto, extrae las siguientes conclusiones. Proponer la elaboración de mallas curriculares para fomentar desde los centros educativos una educación en valores y virtudes. Otro elemento, otra acción, es fomentar convivencias familiares, padres, hijos, que realmente permitan el diálogo y la comunicación. Orellana, la provincia de Orellana, como todas las provincias, necesita realmente reestructurar y recuperar los valores de la familia, y es importante hacerlo desde la educación. Implementar, otro elemento, es implementar una campaña de motivaciones para fomentar la educación integral y lograr la transformación de la comunidad ecuatoriana. Obviamente empezando desde nuestros hogares, nuestro barrio, nuestra comunidad, y la sociedad en general. Seguidamente, quiero participarles en las conclusiones que pueden ser aplicables en nuestra realidad en Orellana y propuestas también de acciones para el resto del país en el tema de la política. Implementar acciones que busquen el bien común en la familia y la sociedad, basadas en el Evangelio. El señor ponente nos hablaba de que en el Evangelio, en la Palabra de Dios, en la Sagrada Biblia, está claramente plasmada los distintos momentos de la política que deben vivir los pueblos. Otro elemento importante que se sugiere y que habría que tomar acciones específicamente esto aquí en nuestra ciudad y provincia de Orellana, es el que podamos, este grupo de laicos comprometidos y otros más, sumarnos a unas manifestaciones públicas que habitualmente se realizan en el Parque Central de la ciudad el 21 de cada mes, y que está organizado por la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Huarico, cuyo objetivo es proponer la defensa de la vida, de la justicia, de la naturaleza, del medio ambiente, basado ciertamente en los principios evangélicos, y abordar también en estas manifestaciones que tenemos habitualmente acá, problemas sociales del momento que atañen a nuestra ciudad, situación de violencia, de injusticia, de robos, en fin, de todo tipo de atropellos. Es importante entonces que impulsar en nuestra ciudadanía la participación activa en este tipo de manifestaciones. Un tercer elemento que propone el grupo y que es aplicable en nuestro medio es conformar comités de diálogo constituidos por personas de la sociedad civil que no estén alineados necesariamente a movimientos políticos para que puedan reflexionar sobre los problemas reales que sufre el pueblo, que sea una comisión permanente, de reflexión permanente, que se reúne con frecuencia y que luego salga a los barrios, a las periferias, a socializar y reflexionar con la comunidad, con la gente de los barrios, este tipo de problemas, con el afán de esto luego llevar a las instancias gubernamentales, seccionales, regionales y a nivel nacional, para que se busquen estrategias de convivencia sana y armónica. Finalmente, en el tema de economía, el cuarto grupo que trabaja reflexiona y propone unas acciones aplicables en nuestro medio que tienen que ver con suplir nuestras necesidades con lo estrictamente necesario. Estamos hablando de una situación de economía que afecta a todo el país. La Amazonía está sufriendo eminentemente de manera más abierta estas complicaciones. Entonces, saber realmente priorizar los gastos en nuestra economía, dejar de consumir lo descartable, lo superfluo, como ya nos dirá el Papa Francisco, y poder realmente nosotros saber discernir y hacer los gastos que sean estrictamente necesarios. Otro elemento que señala el grupo es realizar, precisamente en consonancia con el primer punto, realizar huertos caseros, huertos en nuestro solar, sembrando hortalizas en la casa, y esto va a permitir también, por un lado, tener alimentos, y por otro lado, minimizar costos y contribuir también con la conservación del ambiente. Otro elemento que propone y que se sugiere para trabajarlo en el grupo es, mediante diálogos y charlas, poder motivar y así levantar el autoestima de las personas que se encuentran en crisis, siendo miembro activo de su comunidad. En concreto, en la provincia de Orellana, como en muchas provincias amazónicas, con seguridad, mucha gente del campo ha abandonado sus fincas, su campo, y se suman a la ciudad, conformando en muchas medidas, cordones de pobreza que no resuelven los problemas, sino que lo empeora más. Entonces, ayudarles a que en cada espacio donde estamos, es posible reconstruir nuestra vida. Tener siempre presente en este proceso, desde lo que somos, laicos y laicas comprometidos, a nuestro Señor Jesucristo, como el centro de nuestra vida. Este es el aporte que desde el Celca Huarico, de la ciudad de Francisco de Orellana, hacemos para todos los hermanos, hermanas, que en este día importantísimo estamos compartiendo este simposio virtual, que va con seguridad a darnos a cada uno de nosotros luces para aportar en el mejor desenvolvimiento de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Desde la ciudad de La Tacunga, para todo el país, el Consejo de Laicos de las Dioses y de La Tacunga, reunidos aquí, en este simposio, hemos tomado algunas resoluciones. Por eso, pues, le presento a nuestro vocal de Relaciones Públicas, para que dé conocimiento de estas resoluciones y de las conclusiones que tenemos. Buenos días a nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional. A Eduardo, un abrazo. Las resoluciones del simposio aquí en la ciudad de La Tacunga, como familia, el grupo propone orar por las familias, porque debemos tener como centro de vida a Dios. Una problemática es la migración, población rural hacia la ciudad y por los acontecimientos del volcán Cotopaxi. Es por eso que debemos ser solidarios y aprovechar evangelizando con el ejemplo y la acogida. Vivir con amor, crear un hogar digno de vida. Es importante la oración y la acción. En educación, se propone lo que hoy, lamentablemente, no está pasando en el Ecuador y en el mundo entero. El reciclaje. Una alimentación sana, nutritiva, tener actividad recreacional y deportiva. Participación perseverante en nuestra fe, en familia, llevada de la mano con la tecnología. En la política, la formación política de los niños y jóvenes que están alrededor de los que estamos más cerca. La catequesis, grupos de pastoral y familia. Ser laicos activos en el ámbito sociopolítico, partiendo del diálogo y la crítica. Anunciar y denunciar. Incidir en las políticas públicas que las autoridades elaboren para que estén de acuerdo con la doctrina social de la iglesia mediante el diálogo y de acuerdo a la realidad socioeconómica del país. Utilizar los medios de comunicación de la iglesia para evangelizar en la política. No sólo ser discípulos, sino también misioneros fuera de nuestros grupos pastorales para fomentar el diálogo con la sociedad en general. En la economía, priorizar y utilizar los recursos con moderación. Ayudar a un ordenamiento de estilo de vida con moderación para dar credibilidad y testimonio con obras. Buscar en una economía justa con el respeto a los derechos humanos basados en el Evangelio. Y algo fundamental, una frasecita que quedó tan dentro de mi corazón lo que había dicho Juan Pablo II que sea nuestra familia el refugio entre las tormentas. Como laicos, busquemos primero la familia. Como dice en el Evangelio de Lucas buscad primero el reino de Dios y el resto os vendrá por añadidura. Muchas gracias. Agradecemos al centro de... Letra Cunga, damos paso al centro de Portolejo. Adelante, por favor. Gracias, estimados hermanos de las 12 o 12 ciudades del país, de los laicos compromisos que me están escuchando en esta mañana. Mi nombre es Manuel Bravo, Nelo para todos, un saludo especial para los directivos de CELCA, particularmente para Monseñor Montes de Oca, que lo tengo por aquí en pantalla. Gracias, Monseñor, gracias a todos. En realidad, pues, por alguna desinformación y por problemas técnicos, la asistencia ha estado reducida a mi única presencia esta mañana. He seguido con mucha dedicación cada una de las intervenciones muy interesantes de los ponentes de esta mañana en los temas específicos de la familia, educación, política y economía. Todos nos han entregado una formación muy importante para cada uno de nosotros. He estado tomando nota de manera particular. Yo preguntaría a través de Carlos Garcés o quizás de nuestro presidente Eduardo la posibilidad de que este resumen lo podamos tener antes de llegar al 20 de noviembre en que nos reuniremos en Guayaquil en el tercer Congreso Nacional, puesto que en el caso de Porto Viejo, de la Arquidiócesis de Porto Viejo para Maraví, pudiera yo convocar a través de Monseñor Eduardo una reunión con todos los movimientos apostólicos para actualizar esta información y que una comitiva importante de esta diócesis, de los pastorales, de los movimientos laicales, pueda llegar a este Congreso para como parte de nuestra formación adquirir ese impulso para cumplir no porque nos lo han pedido, sino porque nuestro espíritu misionero así tiene que ser con todos y cada uno de los bautizados, buscar en las periferias el amor al prójimo. Así que agradezco y bueno, yo creo que coincido con la mayoría de las ponencias en la parte de la familia, de la educación, la política y la economía, puesto que como parte de algunos cursos ya recibidos en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, las coincidencias hacen que refuercen nuestra fe en lo que estamos haciendo como parte de los que apoyamos, perseguimos, estamos siempre atentos a desarrollar actividades formativas y de acciones permanentes en cada una de nuestras actividades personales de grupo y de la Iglesia aquí en esta arquidiócesis en lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Gracias nuevamente. Agradecemos la intervención desde la ciudad de Puerto Viejo, damos paso al centro de Santo Domingo, adelante. Les saludamos desde Santo Domingo de Los Áchiles, hemos tenido este espacio y la invitación para poder realizar y tener el encuentro de laicos y también a su vez en los diferentes grupos hemos tenido la oportunidad de compartir y para ello pues estamos tres representantes que vamos a compartirles el trabajo que hemos realizado. En cuanto a familia, hemos llegado a la conclusión y a los planteamientos que va a depender mucho del testimonio de vida para llegar a las familias, para rescatar los valores, espacios de acompañamiento a las parejas a nivel espiritual y por medio de la catequesis familiar creemos que es bastante importante y prioritario. Así también en cuanto a educación, a nivel laical, organizar núcleos diosesanos que respondan a las necesidades de formación educativa. Desarrollo de un proyecto que responda así también a las necesidades de formación desde el respeto a la dignidad humana direccionada a los líderes de cada institución educativa de nuestra provincia. Y planteando temáticas de formación ante las necesidades de desarrollo sin afectar a las generaciones futuras en protección de recursos naturales, sociales, culturales e intelectuales. Buenas tardes, desde la parte del análisis político hemos tomado la cita bíblica de Lucas 12 donde Jesús nos dice dejen de ser hipócritas. Y el Papa Francisco también habla sobre que el peor pecado de la sociedad actual y de manera individual también es la indiferencia. La propuesta que tenemos del grupo es primero dejar de ser hipócritas y dejar de ser indiferentes. Lo segundo, redescubrir lo que verdaderamente es la política en el acercamiento a las familias y mirar cómo ellas hacen política. Y la tercera, que si entendemos que el bien común es que lo que me hace bien a mí hace bien a los demás hay que hacerlo sin egoísmos, multiplicarlo en las familias, en los barrios, en los trabajos, etc. Y en economía Jesús nos recuerda y nos hace reflexionar que quien deja Dios fuera de sus cuentas no sabe contar y nos obliga a nosotros al cuidado de nuestra casa común. Nos obliga a plantear un lema, a subsidiarnos espiritualmente y luego proponer una ponencia en asegurar la economía de nuestra casa común. Primero, el realizarlo con un compromiso personal preparado para entregar nuestras capacidades en la formación de economía humana hacia la familia y la sociedad. Como segundo compromiso nos obliga a promover y afianzar la acción comunitaria. Y como tercer compromiso nos obliga a promover el uso responsable de los recursos públicos y privados. Les agradecemos a la central de todo el evento. Santo Domingo concluye su aporte. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos la introducción desde Santo Domingo. Damos paso al centro de Cuenca. Adelante, por favor. Buenas tardes. Desde aquí de Cuenca les saludamos a todos los hermanos del CELCA de una manera muy especial a nuestro guía espiritual, Monseñor Néstor Montes de Oca. Quizás le podamos tener pronto en nuestra ciudad, Monseñor. Nos hemos organizado en dos grupos y hemos creído que directamente ellos les van a hacer indicar sus conclusiones. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a todos los participantes y ponentes de este simposio virtual. Como ya les indicó la persona que me antecedió en la palabra. Hemos relacionado lo que es la familia y la educación y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Como familia debemos tener un proyecto familiar. En este proyecto familiar debe estar también muy relacionado a lo que es lo social, económico y lo religioso. También como familia, la familia debe ser un lugar donde se inculque hábitos y valores fundamentados en el amor, poniendo como ejemplo y luz a la familia de Nazaret. También el reconocimiento de la familia debe ser en realidades temporales, pero educados en la fe. También formar profesionales solidarios, mejorar la formación prematrimonial. Lo consideramos esto muy importante. Ser referente para nuestros hijos, ser guía y modelo, fomentar en ellos el amor filial. Reforzar y educarnos sobre la educación de los hijos. También hemos creído conveniente que se debe dar paso a la creación de nuevos aerópagos parroquiales. También la creación de lugares de apoyo familiar permanente y el buen uso de la tecnología. Muchas gracias. La política es, se ha dicho, la ciencia del bien común. La economía estudia el aprovechamiento de los recursos para obtener de ellos bienes y recursos para todos. Sin embargo, las dos se han utilizado y con frecuencia se sigue utilizando en búsqueda del poder. Y las dos se utilizan, las dos utilizan al hombre para sus fines personales, políticos y económicos, sin ver en el hombre el centro de todo bien. Como cristianos deberíamos comunicar a quienes están en nuestro entorno, el pensamiento de Cristo que pone al hombre como centro de toda actividad. Sería importante que estos simposios lleguen a la mayor cantidad de gente posible y también para ir comunicando desde nuestro punto de vista cristiano términos, palabras que se han llegado a poner en un plano ya casi negativo. Como reconquistar el puesto de la palabra humildad, que es ya considerada como algo que ya ni siquiera es una cualidad y que sería lo que más puede enriquecer y engrandecer a quienes manejan la política y a quienes manejan la economía. Así también como llegarse a la gente para explicar que no solamente la pobreza está únicamente en lo económico, sino que existen grupos y gentes con muchos tipos de pobreza a los que Cristo ha querido llegar. Y la economía y la política concluimos nosotros pensando que deberían estar iluminadas por la luz de Cristo, por la palabra de Cristo, que es la palabra más sólida. Por ejemplo, la palabra caridad debería volver a tener su propio papel, su propia importancia, si reconocemos que la caridad está ya por encima de la justicia. Quisiéramos entonces que dentro de los grupos cristianos, de los grupos católicos, llegáramos los, quienes tenemos estas oportunidades de estar en estos simposiums, en estos estudios, en estos grupos, podríamos llegar con un mensaje nuevo, con un mensaje verdaderamente cristiano, para que tanto quienes vayan a participar en lo político y manejan los temas económicos, puedan llegarse a todos, pero a través de nuestra riqueza, que es la palabra de Cristo, que es la que los cristianos deberíamos aplicar en nuestra vida e impulsar en la vida de los demás. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos de la costa, la sierra y el oriente. Siempre tenemos que dar gracias a Dios y a la Virgen Santísima por estos momentos en que Él nos permite, y sobre todo recordando lo que su Santidad Francisco lo dijo en Brasil. Quiero que hagan lío. Y creo que en Santo Domingo, La Tacunga, Coca, Guayaquil, aquí en Cuenca, en Loja, en Tulcán, en Zamora, en Tena, Puerto Viejo, hemos hecho lío esta mañana. Y esto es bueno, hacer lío porque los problemas hay que tratarlos de una manera frontal y como el Señor Jesús y la Virgen Santísima piden. Hoy tenemos que hablar de los líderes mundiales, de los desgobiernos, que así como Pilatos, cuando preguntó al Señor Jesús qué es la verdad, pero le dio las espaldas para complacer al pueblo. Igualmente hoy, se está dando las espaldas al mensaje de salvación. Se está dando las espaldas a Dios para complacer al pueblo con qué? Con la droga, con la prostitución, con el analfabetismo, con el homosexualismo. Y nosotros los católicos no estamos llamados a juzgar a nadie, pero sí estamos llamados a dar a conocer el mensaje, a decir, esto es lo que Dios quiere para que tengamos la vida eterna. Tenemos también gobernantes o líderes mundiales semejantes a Herodes, que toman el nombre de Dios para ir a buscarlo, pero ¿para qué? Para complacerse a sí mismos, para acabar con el Evangelio, para perseguir en nombre de la justicia. Entonces, vale la pena que nosotros vayamos hacia ese centro que es del Señor Jesús y nuestra Madre. ¿Pero para qué? Para invitar a lo que nos pide el Santo Padre, a no excluir, a no mutilar el Evangelio, a hablar de la familia, a hablar de la política, pero ¿en base de qué? De la equidad. Hoy los pobres, quizás estamos nosotros como Judas, eso debían haber dado a los pobres, y cuando se hace una ayuda siempre criticamos y juzgamos. Pero a los pobres, ¿quiénes ha ayudado? Siempre la iglesia, siempre Dios. Los pobres serán los marginados. Hablar de la pobreza es fácil, pero ¿cuán difícil también nos resulta adentrarnos en medio de la opresión, de la explotación, del preso, del enfermo, del perseguido, del marginado que tiene que correr por las calles porque lo persiguen para que no pueda vender sus productos? Entonces, queridos hermanos, nuestra política, el Papa lo dijo en el Congreso allá en Norteamérica, piense que somos inmigrantes y que se debe abrir esta ventana para que el padre de familia lleve con dignidad el pan, el sustento a su hogar, y de esa manera también la esposa y los hijos tengan una buena educación. Hay que hablar claro, hay que decir también que el aborto no es legal, bajo ningún concepto. Los católicos no podemos ser tibios, tenemos que hablar las... tenemos que decir el Evangelio de frente, sin mutilaciones. Queridos hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y que el Inmaculado Corazón de María triunfe. El Señor no escoge a los preparados, el Señor prepara a los escogidos. La cosecha es abundante y hace falta obreros. Desde la provincia del Carchi, que nos aprestamos a celebrar 135 años de historia, de cultura, de tradición, reciban un abrazo fraterno todos ecuatorianos y ecuatorianos que nos miran a través del ciberespacio. Es el abrazo fraterno. Y como siempre, a la luz del Espíritu Santo y con la guía de nuestro pastor espiritual, Monseñor Fausto Gaibor, gracias por la presencia, gracias por nuestros vicarios. Y reciba el cordial saludo allá también, Monseñor, Monseñor Néstor Montes de Oca, que lo vemos en pantalla, lo vemos bastante rejuvenecido. Que Dios le siga dando salud para que siga guiando también a todos los que están bajo su jurisdicción, Monseñor. Que Dios lo bendiga y que siempre nos guíe también a todos nosotros. Después de larga deliberación, el aporte muy significativo de cada uno de los movimientos, de los laicos, de la pastoral, de la provincia del Carchi, se llegó a las siguientes conclusiones. La familia, se propone un estudio sociológico de los ámbitos de nuestra diócesis, tanto en el ámbito social, político, económico, para partir de ahí y poder trabajar en las necesidades reales de la iglesia. Los encargados deben ser la diócesis y por ende la conferencia episcopal ecuatoriana, de formar a los novios, a las familias, a los jóvenes, para establecer las relaciones familiares, concientizar los grupos laicales, que nos ayudarán a regresar a la iglesia, pero recordar que somos una sola, y de esta manera trabajar en una sola unidad. En educación, la familia vaya creciendo con los hijos, tener una formación para hacer, no para tener, retomando siempre la enseñanza de que los valores hacen, de que los valores hacen retiros para la familia, donde participen padres e hijos, y pedir que sean incluyentes, pedir o exigir al gobierno espacios de formación humana en los colegios, también pedir que no se separe la educación cristiana dentro de las instituciones educativas. Los movimientos trabajen en la formación de las familias para poder evangelizar con testimonio. Dentro de la política, repensar lo político desde nuestro hogar, unificándonos todos los movimientos laicales, tomando en cuenta que todos somos y pertenecemos a una sola iglesia, basados en la unidad, respeto, solidaridad y amor. Esto nos permitirá transmitir la buena noticia a la sociedad y a nuestros políticos, proponiendo un diálogo de la iglesia con las autoridades locales, que se priorice y se apoye la formación ciudadana en los valores, en la unidad, en la búsqueda del bien común. Y en economía, en la economía actual, sería prioritario proteger el medio ambiente, pero sobre todo el derecho a la vida humana. Si nos encaminamos a invertir en nuestros hijos, estaríamos asegurando esa gran empresa que es la familia y por ende la sociedad y por añadidura el medio ambiente. La participación de la provincia del Carchi se lo ha hecho con el mayor anhelo de que, en un abrazo de confraternidad con todos los pueblos del Ecuador, respetando su cultura, respetando sus tradiciones, respetando todo lo relacionado al buen vivir, al convivir amigable con el medio ambiente y la naturaleza, seamos dignos de tener un país próspero, un país agradable, un país donde podamos todos convivir en paz y en armonía. Desde la provincia del Carchi, desde la tierra de la minga y del cooperativismo, de la solidaridad y la franqueza, desde aquí reciban un saludo cordial y que esta no sea la única oportunidad, sino que sigan siendo muchos para hermanarnos a través de la luz del Evangelio. Gracias, ser ecuatorianos. Agradecemos la participación de la ciudad de Tulcán. Vamos a dar paso a la ciudad de Zamora. Vamos en comunidad acá, reflexionando esta gran temática que nos han expuesto nuestros brillantes amigos de Quito, de Loja, en este simposio virtual. Creo que la mayoría de los hermanos líderes laicos a nivel nacional ya lo han expuesto, pero me tengo que ir barriendo algunos temas que hemos reflexionado acá en torno a la familia. Decíamos en la reflexión que, bien constituida, puede también apuntar a formar una buena sociedad. Luego también dentro de la familia que exista la colaboración, el respeto mutuo entre esposos, entre hijos. Luego todo este testimonio de los padres hacia ellos nos da la consecuencia que es una primera escuela del amor, es lo que reflexionamos acá con los hermanos. Y en la familia es el ambiente propicio para el Evangelio. Los padres son el espejo donde se miran los hijos. En cuanto a la educación, es complemento también de la familia. Y esta mañana habíamos iniciado reflexionando sobre el trabajo que se nos venía y decíamos que también la educación nos lleva a darle un sentido profético lo que hizo Jesús, lo que hicieron la mayoría de los profetas. Decíamos que la educación depende también del ejemplo en casa para poder formatar los valores en la sociedad. Se necesita actuar ya dentro de la educación porque no podemos, como dice el Papa Francisco, quedarnos como mirones. Por el contrario, otro ejemplo de educación en la familia, en la sociedad, es lo que nos ha dejado Dios, la creación, donde nos da responsabilidades a cada uno de nosotros y que hoy en día también el Papa Francisco nos insiste a cuidarla, a defenderla, nuestra naturaleza. En cuanto a lo político, nosotros también hemos tratado de unir con el otro tema que es lo económico y decíamos que si bien en la parte política y como nuestros exponentes nos hablaban de heredos que fue un ambicioso que propondía al poder, pero en otro lado, en la otra orilla, estamos con Cristo que nos dio el servicio y que esa actitud debemos tenerla en nuestra sociedad, en nuestra familia. porque si bien es cierto también esta política incide mucho en la estructura familiar, donde hay la audiencia, donde hay también el servicio, donde hay la caridad. Y en lo que tiene que ver con la parte política, decíamos que como números de la Iglesia y a la luz de la encíclica, también no formemos parte de que seamos, como números de la Iglesia, que seamos moderados más bien en el uso de los bienes. Y que dentro de la parte económica, también el boom del actual momento de la sociedad es la tecnología. Que esta tecnología esté al servicio del hombre y que la tecnología no reemplace al hombre. Y veamos en un ejemplo práctico, muchas veces en nuestra tarea, en nuestro trabajo de catequesis, de apostolado, ponemos un avance en las filmenas y dejamos que actúe la parte tecnológica. Más bien, no damos espacio a la conversación, al diálogo, porque pueden surgir importantes ponencias, como aquí, la mañana de hoy, también nos reflexionan a cada uno de nosotros aquí, tratando de rescatar todos estos mensajes, estas ideas que nos dan para el laicado ecuatoriano. Finalmente, como conclusión, decir que la familia es una de las riquezas que tenemos, donde los padres, los hijos llevan el ejemplo, luego también que la parte política es un servicio y que la economía sea para todos una distribución equitativa y que las tecnologías estén en servicio de la familia, de la sociedad, porque en algún momento las tecnologías también como que individualizan a los hijos, a la familia y no volvamos a actuar en comunidad. Saludar finalmente a todos los directivos nacionales y bien por invitarnos como sanora a este taller virtual, el mismo que es preparatorio para el Congreso, el tercer Congreso Nacional a celebrarse en noviembre en Guayaquil. Alentar con la provincia en el momento mi manera también para que dentro de estos temas que nos toparon el día de hoy, en lo que es la familia, la educación, la política, la economía, también se dé preferencia a la luz de la verdad así, a la luz del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, a los temas que nos traen como sociedad sanarana y el medio ambiente, es una provincia milera y podemos conocer más sobre esta temática también para como líderes y lugar a cada uno de ellos. No estamos todos en un buen grupo, estuve por acá el lunes nuestro vicepresidente de CELCA Nacional Carlitos Garcés, mantuvimos una reunión con todos los dios domésticos, entiendo y comprendo que como es SABAN, tienen la actividad y están trabajando en la comunidad. Muy buenos días, este es el mensaje, la ponencia, la reflexión en este simposio virtual que ha preparado CELCA Nacional conjuntamente con la Universidad Técnica Particular de Loja, agradecer el espacio acá en la extensión González, muy buenas tardes. Agradecemos la intervención de la ciudad de Zamora, damos paso en este momento a la ciudad de Loja. Desde la ciudad de Loja queremos enviar saludos muy afectuosos a todas las jurisdicciones que en esta mañana han estado presentes justamente en este simposio virtual los laicos preparándonos para ir a las periferias con la doctrina social de la iglesia. Según la temática que hemos tratado durante esta mañana también tenemos ya las propuestas gracias también al trabajo conjunto que hemos estado realizando quienes hemos estado presentes en este simposio. La propuesta por ejemplo dentro de la temática de familia es abordar el tema sobre la influencia de los medios tecnológicos dentro de la comunicación de la familia como ya lo habían destacado anteriormente es importante volver a recobrar la comunicación que tanto necesitamos pero es la comunicación presencial esta sensación que se convierte con los padres de familia y también entre hijos. A esto también nos solicitan el acompañamiento en la vida espiritual de cada uno de los hijos de parte de los padres de familia desde el punto que hoy el aponente decía que nosotros como padres de familia tenemos que ser testimonio de valores. La familia como fábrica de esperanza de abundar en ese tema para poder entender desde el punto de la vida católica como nosotros como padres de familia como hijos podemos ser fábrica de esperanza para muchas otras personas que tanto necesitan de nuestro testimonio. A esto también nos solicitaban ampliar el tema de la nulidad matrimonial teniendo claro este tema también podemos evangelizar desde los diferentes movimientos apostólicos que participamos dentro de la iglesia pues de este modo también podemos ser entes de conocimiento y desde ahí poder evangelizar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y nos sienten bien dentro de esta propuesta de familia la falta de compromiso en el sacramento del matrimonio porque a nosotros como padres de familia como esposos nos cuesta tanto tener un compromiso que dure para toda la vida dentro de las familias esto dentro de esta propuesta de la temática de familia luego también el grupo número 2 analizó sobre la educación y ellos nos comentan que se toma en cuenta la temática sobre la sagrada familia de Nazaret como ejemplo para la educación de hoy a esto se suma también el concienciar responsablemente el cuidado de los recursos naturales que Dios nos ha otorgado implementando estos temas dentro por ejemplo de la escuela del colegio de la universidad de aquellas instituciones educativas y también de aquellos grupos apostólicos dentro de la catequesis pues como siempre a la luz del evangelio bueno siguiendo con las temáticas también hemos topado el tema de política y en los grupos nos dicen que debemos concienciar a la sociedad desde el evangelio a una política enfocada en los principios valores y respetos a la dignidad humana para el bien común también abordar el tema de la política desde la doctrina social de la iglesia en los grupos apostólicos en la catequesis para una democracia plena y participativa y como como último grupo tenemos el tema económico la iglesia debe interesarse más en la capacitación socialización y concienciación dentro del ámbito social de la iglesia partiendo desde los documentos sociales de la iglesia también nos dicen los laicos comprometidos con nuestro testimonio debemos ser moderados en el uso de los bienes es decir combatir el consumismo vivenciar el principio somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado concienciar sobre la importancia del buen uso y manejo de los recursos económicos desde el seno familiar y también propiciar la cultura del ahorro esto es lo que nosotros como jurisdicción de LOJA hemos podido compartir con todos y cada uno de los participantes de las diferentes jurisdicciones agradecerles también a cada uno de ellos a la universidad técnica particular de LOJA por el espacio que nos ha permitido para compartir con todas las demás jurisdicciones gracias a todos y muy buenas tardes desde la ciudad de LOJA damos paso en este momento para el cierre del simposio a la ciudad de Guayaquil adelante por favor muy buenas tardes muchas gracias a todos en las doce jurisdicciones que se ha realizado este simposio por esta participación en este primer simposio virtual que realmente es sin precedentes en la historia del CELTA tanto por las ponencias de gran reflexión en su análisis y profundidad así como por el impresionante despliegue de toda esta tecnología realmente para nosotros es nuevo todo aquí se pone en evidencia que para servir a Dios en la difusión del reino es imperioso buscar siempre lo mejor y a los mejores este histórico evento es un digno preludio de lo que será el tercer congreso nacional de laicos católicos al que desde ya los invitamos a que participen también allí experimentaremos lo que el Señor quiere de nosotros en la incesante llamada del Papa Francisco a evangelizar las periferias con alegría gracias una vez más a todos ustedes por su invalorable presencia a la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL su personal nuestro agradecimiento y realmente muy especial a su rector el doctor José Barbosa al Magister Manuel Yunga quien ha coordinado toda esta logística al ingeniero Marlon Carrión administrador de las obras virtuales por haber hecho posible esta inolvidable experiencia virtual a los expositores a los presidentes de los CELCAS diosesanos y coordinadores diosesanos son todos los que han abierto estos nuevos caminos y han iluminado nuestras mentes para seguir las huellas de Jesús y así digamos todos Cristo reina en las periferias buenas tardes gracias agradecemos igualmente a todos los coordinadores de los centros de la UTPL muchas gracias 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 Gracias.